Cristina Kirchner había popularizado un eslogan que era La patria es el otro, en lo que se suponía como una acepción del prójimo. Pero la verdad que se aplicó en el sentido de que los otros terminaron pagando sobrecostos que engordaron los bolsillos de muchos exfuncionarios kirchneristas. Ayer, cuando el gobierno anunció que daba marcha atrás con este pago extra de las tarifas de gas, que en realidad es la diferencia de cambio, el traslado a precios del gas de una devaluación que en el periodo que ya había sido facturado y pagado, llegó al 88%. Un porcentaje de esa tarifa, de ese precio, es el precio de gas en boca de pozo. Y ayer hubo rostros de alivio porque se evitó esa sesión en el Senado donde iba a terminar una ley que iba a terminar vetando el gobierno como ocurrió en abril, también por la cuestión tarifaria, y muchos suspiraron de alivio con el anuncio de que esa deuda, que en realidad es de las distribuidoras de gas con los productores de gas, la va a tomar a su cargo el Estado, como si fuera otro. Y no, el Estado no tiene recursos propios, son los que aportamos nosotros, hubo como contribuyentes especialmente. Y tampoco los contribuyentes, somos todos los ciudadanos, porque cuando menos hay un 35% de economía en negro. Y tampoco esto lo va a pagar todo el país para los quienes podemos abrir una hornalla y recibir gas de red, incluyendo la gente del noreste del país, de Chaco, Misiones, Entre Ríos, que tiene que comprar gas por garrafa. Todos van a pagar ese costo que muchos festejan, como aquel momento, ¿te acordás cuando se declaró el default de la deuda, que es una catástrofe para un país, tirando papelitos y aplaudiendo de pie una decisión de decir no cumplimos con el fondo, con el mundo o no con el fondo? El problema es que el gobierno, lo dijimos el martes en este espacio, no evaluó el costo de esto, de aplicar una ley de hace 26 años en un contexto macroeconómico completamente distinto, después de una devaluación del 100%, con una inflación proyectada del 45% para este año. Después de aumento de tarifas que vinieron creciendo, salvo este año, por encima de la inflación, por la sencilla razón de que la inflación les ganó al aumento tarifario y por eso suben los subsidios. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pateando un año una deuda del Estado que va a contraer con los productores de petróleo. Pero ojo, el año pasado el Estado le colocó a las empresas productoras de petróleo las deudas por el plan gas, que era el subsidio por producir más, que son otros 1.700 millones de dólares, y eso está en el presupuesto 2019. Lo que no está, esta deuda, que en términos de energía es poca plata, son 260 millones de dólares, pero en términos de cuestión fiscal con déficit cero, 10.000 millones de pesos, algunos hablan de 20.000, pero la verdad que no sé de dónde lo sacan, va a complicar la aprobación del presupuesto con un agravante. A toda la oposición le salió muy bien tomar partido de la torpeza del gobierno de anunciar una resolución por el boletín oficial que tenía impacto sobre por lo menos 12 millones de consumidores de gas. Y esto va a terminar en mayor impuesto. ¿Quién lo paga? Los impuestos lo van a pagar las petroleras, como pide el radicalismo, o los contribuyentes en general, como surge de colocar más deuda del tesoro, y bueno, la verdad que no es para festejar. El problema es que esta medida se había tomado para fortalecer la producción de gas en vaca muerta que empieza a tomar cuerpo, y hay que ver si las inversiones, como vos decías al comienzo del programa, Hugo, cambiando cada tres meses la regla de juego, y que nadie sabe finalmente cómo termina la película, van a venir como les gustaría al gobierno, que suma otro error no forzado a su historial de marchas y contramarchas con medidas económicas.